www.casaco.ca Banca deamis Ya, levántese levántese que ya se fue ¡Puncha! ¿Usted te mueva? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo es usted? ¿Qué pelea que no me quiere? No se agobito, eso lo dije a mi papá para que los dejara solos aquí para platicar de modo que le dijera que aquí estaba Ah, o sea que no soy tan poca cosa No, claro que no O sea que esto es solo para que yo y usted Entonces, eso quiere decir que podemos platicar tranquilamente, ya se fue Sí, pero creo que ya no va a venir Y creo que ya no va a venir Y entonces, ¿acepta usted? Entonces, bueno se lo voy a volver a preguntar a usted ¿Acepta ser mi novia? Claro que me muero por usted Sí Gracias Pero eso sí, tiene que respetarlo ¿Está bien? Sí Pero también, es que lo vamos a mantener en secreto ¿Pero cree que si nos vamos a poder nosotros ver a la escondida? Sí, claro que sí Pero media vez nadie me da cuenta ¿Y será que ahora sí va a suceder lo del beso? No Porque recuerda que Uy chica, a mí me dolió la guacalada de agua en la cara usted ¿Cree que yo ahí sencillo me tocó? No, hombre Claro No, pero todo su tiempo ¿Cuál es la comunidad que le vamos a hacer a hablar? Sí, yo estoy chica cuando pues voy a mantener el margen La voy a respetar Pero sí me gustaría que nosotros pues Entonces cuando pues nos miremos en las partes ¿Qué le parece pues? Los días que venga tuyo y nos miremos ¿Cómo puede ir a su cuarto? Que me lo meto por la ventana Ay, sí ¿Cómo voy a entrar allá? Ay, pero no puedo Me vea ¿No? Eh, pero usted sí tiene el cuarto cuarto cuarto? Sí Si no tiene ventana en el cuarto La parte pequeña Ah, pero yo no puedo necesitar ni siquiera Ay Bien, hombre Pues entonces eh Solo pues Le digo que me muero por estar con la mujer Eh Quiero pues Hacer lo mejor para que tenga relación misiones Y espero y Que su papá pues lo tiene siempre Por su vida Porque él, por lo que tengo entendido Me tiene pues Por un Mal aspecto Así que ojalá y me suena en la relación Ay, hoy sí me siento el hombre más feliz del mundo Hoy me ha hecho la persona más feliz de este planeta Porque en realidad Uchica Aceptar que ustedes sean menores Créanme que es como Viajar al planeta Más que viniendo vueltas miércoles Uchica Y eso me pone un poco triste Y eso me pone un poco triste Pero la verdad Lo que me pone alegre es pues Estar con ustedes Y otra cosa quería decirles que Eh, yo solo puedo casi venir los días los fines de semana Porque yo trabajo Yo soy albañil Soy ayudante de Bueno, soy albañil Hago edificios Me gusta Puede tomar el tiempo Soy ayudante Albañil A media cuchara Cuchara entera Yo también hago pues Lo que son trabajitos así Rápido Trabajitos rápidos También son millones Eh, también es que Salgo A hacer mis tiros Ah, no Que usted Va a ser Va a ser Va a ser Eh Según mi caso Usted va a vivir como una reina La verdad Eh, yo pues Yo caigo como trabajo Sí, amiguitos Trabajo Trabajo No, pero Sí, trabajo Pero al fin Trabajo Y pues la verdad Deja buenas ganancias Y Me he hecho mis tiritos para ahí Estoy trabajando Pero Estoy bueno en eso Ya estoy becado Pues la verdad Hasta un sello me querían poner en el lomo El mejor De los más trabajadores Aquí en la carretera Pero ya dejemos de trabajo Y pues decirles que Me hace el hombre pues Más feliz del mundo La amo, la adoro Es mi princesa Es mi todo Y quiero que Deja pues En la buena En la mala Y quiero que Pues No sé si trae más Para decirle que me regalen Atrás No, yo decía Pero Solo Como que me dije Por Sí No No Pero No No hay que irles por el Skigiru No. No hombre, ahorita el lobón va a salir. No que después, porque la amo y me sorprende pues, voy a luchar y me voy a mantener siempre en mi mano. Pero no está bien mate. Hasta que se le dio esa oportunidad a mi amigo Cocho. Demasiado había andado revirando ella. Y esa hipotada está bonita. Él no es que se diga así tan la gran cosa, porque tampoco vamos a decir... Porque si... Debes de darle el puesto. Yo me lo doy, no es bonito. Pero la hipota sí. Bueno, él se la merece. Esa hipota se la merece. Está bueno que le vaya bien ahí en la vida. Está bueno. Porque puchica. Se ha rebuscado el bicho. Y es feo y todo. Pero tiene sus cualidades ahí más o menos. Tiene sus cualidades. Más o menos que hoy es albañil. Bañil. No. Está bueno que la vida le ha premiado a una hipota. Hablando así a las cabales. Él se la merece. Ay no. Esto no lo tendría que estar viendo Dios. Pero como la curiosidad lo mata. Uy. Besándose el cuerpo. Ay no. Y la hipota. Ay no. Que hablamos de respetarlo. Ay. Una murcia. Ya se dejaron de besar ya. Se dejaron de besar ya. Pero ya están como picadones. No. Pero bueno. Están en el río. La agüita helada les está ayudando. Porque si no. Hay guantes. Ah va. Por fin. Se dejaron de besar. Ahorita están platicando. Está bueno que platiquen. Porque. No vaya a bajar Carmelo. Ahí trompezando. En esas grasas. Y le venga a caer el choppuño. Ahí en la posa. Tal vez confunde y besa a Carmelo. Ese Juan. No. Está bueno. Está bueno. Se la merece. Se la merece. La hipota. Ay. Ay. Le clavó otro beso. Le fue loco. Si no es nada de atarantado. Le fue. Ya no está dormido. Ajá. Ay. 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 Me está besándola nunca. Le vuelvo. Ya. Yo siento que ya. Eso es un paso ya. Muy agigantado ya. Demasiado. Sí. No pero el rey también. Yo que aproveche. Vean. La hipota. Le sale. La hipota también. Le sale. Cuando sale. Pues tienes que aprovechar. Pues. Mayormente que. Bueno. Si lo quiero. Hay que. No. Lo que van a entiendose. Lo que. Como que Dios. No hubiera otro. Que le ha ido bien. Le ha ido bien. Al igual. Está bueno. Ay. Pero si voy a mantener mi margen. Entonces. Ya pues. Ya me voy a pedir abrazo. Ya para la próxima vez. Pues. Espero. Que sea. Una probadita. De su ciudad. Si. Y voy a pues. Si. Para el mantenimiento. Es cierto. Pues. El margen. Ahí. Y. El pescado. No la vayas. El pescado. El pescado. El pescado. El pescado. El pescado. El pescado. Bien bonito. Y. Entonces. Este. Los miramos el día de sábado. Si. O baja los días de sábado. Entonces acá usted. Este lleva tiempo. Si. Porque los días de sábado. Yo a la. Salgo a trabajar. A las 12. Porque a las 12. Como el. Como el. Como el. Como el. Que yo manejo. Traigo. Este. Traigo. Este. Trabajo allí. Como la gasolinera también. Jalando gasolina. Y todo eso. Como quien dice. Este. Soy. Yo voy a México. Guatemala. Honduras. El Salvador. No paso a la otra. Honduras. Como dicen. Pues. Ahí está. El. El. Partido. Toda la gente. Ya. Pues. Bueno. Pues. Ya no lo voy a. Retrender más. Si gusta. Pues. Que. Pues. Espero que. Ay. Se va con cuidado. Oiga. Si. Un saludo. Oiga. Te cuida mucho. Te cuido. Te cuido. Te cuido. Mami. Por cierto. Mami. No tengo. Ya me quedo. Chica. El trabajo. Que le dije. Que tengo. Estoy. Tiro. Te cuido. Tiro. Te cuido. Tiro. Tiro. Condú. Esto pasa. Yo lo muerto. Porque la gente. Me lo estare. Para desesperar. Jajajajajajaja. Estaba viajando a esta. Ondura. Y todas las cosas. Pero esto lo vas a ver René. Chica. Qué paro. Chico. Este Rene. Se merece la gloria. No. Pero es un niño. Mami. Mami. Jajajajaja. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasó, lechuza de peña seca? ¡Ay, sí! ¡Miren! ¡Vienen mojados! ¿Por qué no lo veo queriendo más alegre? ¡Qué paro! ¡Qué paro! No, en realidad, este... Bueno, en realidad, sí va. ¡Qué paro! Clarisa, está retirada de usted. ¿Estaba o no estaba en el río? ¿Qué le dije? ¡Estaba en el río! Y conmigo, un guacalaba. Y conmigo, un meneazo, así, pues, así como... Iba el favor que yo le hice, así, también, a mi mamá. Pues, tabla, porque después de ya el trato, pues... Sí, ahí está en la casa, la tengo para... La tabla, sigo cobrando. Bueno... Estamos platicando la mitad. Sí, sí. Mira, si ella es un amor... Una mierda. Una pesquista. Ella me dice, respetemos, me dice, porque hasta cierto punto, yo le... Vamos a recetar, le digo yo. No hay que tocar tarde, con el espíritu le dice. Y le salvaba aquí, ¿no? ¡Uh! Mira, si ella... Mira, si ella... Mira, si ella es un platicista. Lo hace, ¿no? Mira, yo sé... Ah, no, está mañana el unulón. Mira, qué chica. O ella es gracia. Me ha convertido. Aquí, dinero al instante... Ahí a favor y al instante. Y yo ya... Pero sí, allá van a las cabales, me ha convertido... Sí, es un chica. Yo no me la creía. Mira, qué importa. Mira, un poco de agua. ¿Para cuantos días? ¡Ah, delicioso! Esta mujer aquí no tiene que tener sumergido aún ¿Qué tal lo sumergen y no lo sacan? No, pero como decía esta manguera ¿Qué estaba yo? Estaba vivo y coleando ¿Qué fue yo me estaba viendo? Estaba buscándole el sello ¿Qué sello es? Fue el de grasa Me compro albañil Allí que me gustaba Y yo le dije que era albañil Era el trailero Cuchara, cuchara y media Cuchara entera Ella la creyó Mi cabeza cae mal Ah no, si tiene bastante Si tiene Solo la única rompita y otra mudada que tengo Ah, esta es la única y otra que tiene Ah, pues digamos que tiene más Tiene, tengo más Yo lo felicito y A mi no tiene que agradecerme nada O sea que... ¿Qué tal lo hace para allá? ¿Me va a agradecer? No ¿Cómo le voy a andar agradeciendo ya? Si te vas a ir a Honduras Ah, me va a llevar en uno de los viajes ¿Qué haces? Si, le voy a llevar a Honduras Allí en el panteón del embarcadero Ahí es Las mismas cinco talas Lo voy a ocupar para darle la tabla Pues sigue cobrando Pues mira si le dije que le iba a dar Pues mira si le dije que le iba a dar Conmigo le voy a arreglar el ángel Usted sabe que es donde le ganas que era No, tío, se caja Se ha creído en tanto las cosas Y no sabe por qué ¿Por qué? ¿La billeta? ¿La billeta es? Bueno, así estaba platicando yo solo ahí, tío La billeta me ha roto Y dije yo, eso fue bonito Y se merece la bicha Y la bicha le dijo Conmigo le dijo que va a triunfar Si Conmigo le dijo que va a triunfar Conmigo le dijo que va a triunfar El triunfo va a importar como ustedes No está muy lejos No van a estar mucho No, yo sé que sí Porque no solo cruzando aquí al otro lado de la escuelta Porque de triunfar así, triunfar Exacto no le importa Conmigo le dijo Pero encima Va a ir al triunfar Lo más que puedas ganar Y no de un del día Ahí va Espérate 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 No me sigo Le he pasado la lengua hasta en el pedo Y nadie me dijo Ay no me importa la lucha Me decía Yo estoy bebiendo No me dio ser un chico Bueno, de repente cuando yo le hago un chico Y yo salgo para arriba Porque me dijo Ah, o sea que usted estaba aquí pues Si yo vi cuando la dan Vamos a la casa Y me le guardo comida allá Ah Vamos pues Espérate Don't See you Gracias.